Vamos a hacer la entrevista de manos unidas a mi abuelo Pepe. Abuelo, ¿cuántos años tienes? 88. ¿Cuántas operaciones has tenido? Dos. ¿Tienes una dieta equilibrada? Sí. ¿Tienes casa propia? Sí, una aquí y yo acá en el pueblo, para veranear. Abuelo, ¿trabajas todavía? No. ¿Dispones de una pensión? Sí. ¿Dispones en tu casa luz, agua y gas? Sí, de todo, dispongo de todo. ¿Estás vacunado contra el COVID? Sí. ¿Dispones de mascarillas? Sí. ¿Cuántos medicamentos tomas? Yo, dos. ¿Crees que hubieras sobrevido en un país del tercer mundo? Posiblemente no. La distancia entre España y un país del tercer mundo es muy grande. Si todos ayudamos, podemos hacer lo que se me ha escortado. Si todos ayudamos un poco, todos los abuelos del mundo podrían tener una mejor vida. ¡Chau! 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 Gracias.